Chicos, chicas, familia futbolera, en el día de hoy vamos a ver una tercera parte de lo que viene siendo Peter Capusotto y sus vídeos, ¿vale? El canal Peter Capusotto y sus vídeos lo tenéis en la descripción. Me habéis dicho en los comentarios de, bueno, de Violencia Arribas, de el otro que también reaccionamos de Peter Capusotto, que reaccionará al Ministerio de Educación. Vamos a reaccionar a este que pone quinta temporada programa 2 y a este que pone cuarta B temporada programa 4. Me salían juntos, supongo que no están juntos realmente, pero bueno, del 2010 y del 2009. Ok, así que nada chicos, si queréis que siga reaccionando a Peter Capusotto, dejad un buen like en este vídeo. Y por cierto, si desde aquí Peter Capusotto, algún amigo tuyo, algún familiar ve este vídeo, por favor, intentad, si os apetece, comunicarle a Peter Capusotto que estoy reaccionando a sus vídeos y me escribís de alguna forma por Instagram, me decís que sois familiares suyos o en Discord o lo que vosotros queráis, ¿vale? Eh, porque necesito hacerle una entrevista. Ojalá siga viviendo, eh, espero que sí, ¿vale? Porque tampoco me he informado si sigue viviendo, si esto es de hace muchos años, no, ¿vale? Pero espero que sí. Me interesaría bastante, ¿vale? ¡Chicos! Comenzamos con el vídeo. Suscribiros al canal si os gusta este tipo de vídeos, por favor. Así como sabemos que el perro es perro porque ladra, o la vaca es vaca porque muje, o porque Mariano Grondona es Mariano Grondona, por lo que dice, los seres humanos podemos ser identificados por lo que sale de nuestra boca. El lenguaje que utilizamos nos muestra claramente quiénes somos y cómo vamos a proceder en la vida. Pero cuando días pasados el Papa Benedicto dice claramente, a mí cuando hace calor en el Vaticano, me gusta clavarme una birra y escuchar el primero de zapa, nos damos cuenta que cierto relajamiento en el lenguaje se torna peligroso. Por eso las autoridades están preocupadas. Mensaje del Ministerio de Educación. Atentos todos. Hola, mi nombre es Juan Estrasnoi, soy secretario de Educación y estoy aquí para hablarles de algo que nos preocupa. Se trata de las deformaciones que los jóvenes perpetran en el habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Re suite, re suite. Re suite. Claro. Re suite, redulce. Re suite. Empezamos mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué la violencia? Es que empezamos mal. Uy. ¿Eh? ¿Rupito? Si le tenés que decir a alguien que se vaya rápido, ¿cómo se lo decís? Eh, uh, toca los tarros. Uh, toca los tarros. Sí, toca los tarros. Hablame bien. Eh, 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 recatate. Hablame bien, hablame bien, hablame bien. Recatate. Hablá, recatate las pelotas, hablame bien. Este tipo de anomalías en el lenguaje son tomadas muchas veces como elementos de identidad que se dan los jóvenes. Es verdad eso. Es legítimo, pero a veces hay excesos. Uy, qué bueno este vídeo, me está encantando, ¿eh? ¿Qué razón tiene? Mmm, ¿qué te parece esta ropa? Es re divertida. Ah, divertido. ¿Y este auto? Es re divertido. Es divertido, todo es divertido. Para vos no son ni lindos ni feos. Estas cosas te divierten. No es que me diviertan, son re divertidos. Ah, volvieron los deditos. A ver, ¿cómo es? Ah, ahí está. Ah, ahí está. No me hagas más con los deditos. Parame. Mis deditos. Otra vez, no necesitas más. No seas más, putito. A ver, si estás enojado con alguien y lo amenazás con pegarle una trompada, ¿cómo le decís? Eh, te meto un viaje. De viaje. De viaje, sí. Ahí tenés el bolso. Qué buena referencia. ¿Sabes inglés? Of course. Bueno, muy bien, anda traduciendo. Decís, yo quiero que me caiga una caja en la cabeza. Ahí tenés de bolso. Gato, ¿cómo te pusiste, loco? Rescátate la tanga. Rescátate la... De nuevo, de nuevo. Rescátate la tanga. Habla bien ágrafo, de mierda. ¿Vos cuándo vas a comprar usas tarjetas? Buena educación que le está dando a los jóvenes, sobre todo del 2009-2010, ¿eh? ¿Tiene crédito? No, no, prefiero usar cash. Cash, efectivo. Sí, sí, cash, cash. Cash. ¿Vos querés que te dé cash? Bueno, bueno. Bueno, acá tenemos... ¿Qué te parece esta chica? Uh, es un Pokémon. ¿Por qué le decís así? Porque es fea, es un perro quemado. Perro quemado, ¿no se le dice perro quemado a una chica? Sí. Un perro es esto, ¿ves? ¿Te gusta cocinarte? No, prefiero ir a algún lugar y hacer un touch and go. Touch, touch and go. ¿Qué es eso? No, touch, no. Touch haces esto, ¿ves? Ahí está. Uh. ¿Qué te pasa, man? Touch and go. Y este es un touch de basur. Tomemos conciencia. Eduquemos a los jóvenes en el uso del idioma antes que inicien el camino definitivo a la pérdida del habla. ¿Qué te pasa, man? Uh. ¡Mala onda! Muchas gracias. Este fue un mensaje del Ministerio de Educación. Qué bueno, chicos, de verdad. Ojalá, siquiera... Yo no sé si lo siga haciendo esto. Puede ser que sí, ¿eh? O puede ser que no. Para el año 2021. Uf. Sería muy bueno que saliera de Peter Capusotto educando a los jóvenes de hoy en día, ¿eh? Sería muy bueno. Porque si es del 2009. Yo en el 2009 tenía 19 años. Claro, es que Peter aquí en este año me educaba a mí y a los míos. Pero ahora yo ya no soy joven. Yo tengo chicos 31 años. Soy muy mayor. Soy un anciano. Y a mí ya no me educaría. Pero yo creo que a los jóvenes sí, ¿eh? Muchas veces ante personas, situaciones u objetos que ya tienen su nombre personalizado, su nombre legalizado, el hombre se toma la libertad de cambiarle el modo de justamente mencionar a esas cosas. En su dificultad, el bebé dice potate en vez de pelota. Una persona llamada Roberto, a esta persona se le puede decir, bueno, Tito, Robert o cabeza de poronga, en fin. Yo soy Roberto. En cualquier ámbito cultural se le puede poner... Yo me llamo Roberto, ¿eh? Por si no lo sabíais. ... libertad a las cosas que ya están supuestamente previamente establecidas. En el rock, en un grupo de publicidad, en un grupo de asesinos seriales, en fin. En cualquier ámbito, las cosas se dicen generalmente de otro modo. Y así nuestro idioma se hace mía. Oye, la música de fondo, tac, 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 ahí con una guitarra española, flamenca, me ha gustado, ¿eh? ¡Mensaje del Ministerio de Educación! Hola, soy Juan Estrasnoi, subsecretario del Ministerio de Educación. Los jóvenes usan mal el idioma y ese mal uso lo va deformando y llevándolos lentamente a la destrucción total. Eso es lo que hoy nos preocupa. ¡Qué lindas zapatillas que tenés! Sí, sí, altas llantas, eh. ¡Altas llantas! ¡Altas llantas! ¿Estás con hambre? Yo soy el... Eh, mensaje delante de todos al señor editor. En la miniatura tiene que salir este personaje y alguno que esté en la silla, ¿vale? Para que quede espectacular. Creo que es lo que mejor define a esto que estamos viendo, ¿eh? Me encanta. Mosi, me pedís que me apure para traerte la milanesa que me pediste. ¿Cómo lo decís? Eh, amigo, habilita la milanga, que vengo con una lija barba, ¿eh? Habilita la milanga. Dale, amigo, habilita la milanga. Amigo. Amigo son los huevos. ¿Por qué hablas mal? Acá tenés. La milanga. Ahí la tenés. Toma, invertí. Este es otro ejemplo de aberración en el habla. ¿Qué tengo acá? Un billete de 5P. 5P. ¿Pesos sí le agrego dos más? 5P más 2P, 7P, 7P. 7P. ¿Y si le agrego uno más? 7P más 1P, 8P. No. Estos son 8 pesos. P es una letra. P de pepino. Acá tenés el pepino. ¡Uy, cuá, originate, pará! ¿En qué trabajabas? Trabajo en publicidad. Soy contact man de celebrities. Celebrity. O sea que te contactás con gente famosa. Claro, yo tengo una buena agenda de celebrities. Celebrity. Digo yo, si vos tendrías que decir fuego, 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 ¿cómo lo dirías? Fire, 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 fire. Bueno, acá tenés. Acá tenés el matafire. Ahí está. ¡Auch! ¡Auch! Estas expresiones muchas veces tienen que ver con una determinada circunstancia. Oye, pero no entiendo. Antes los jóvenes de Argentina solían decir muchas palabras inglesas para ser así un poco... Como decimos en España, pijo. Aunque ya sé que pija, lo que significa en ingles... En Argentina sé lo que significa, ¿vale? Recatado, ¿no? ¿Solían utilizarse este tipo de expresiones? Estancia. Ese saco es de onda. Me escao, tengo una búsqueda. Voy a buscar algo, enseguida vengo. Pégale fuerte, pégale fuerte. ¡Ah, guau! ¡Por favor, pará! Divisas allá, a lo lejos. Una chica muy linda, está vestida de forma muy sugerente. ¿Qué le decís? ¡Sí, estás zarpada en gata, Boche! ¡Gata! ¡Estás zarpada en gata, Boche! Madre, qué complicado. ¿Zarpada en gata? ¡Claro, zarpada en gata! ¡Sí, gata! No, gata es esto. ¿Ves? Mira cómo te zarpas. ¡Uy, toma! Estás de novio, estás soltero. Estoy por casarme. Ahora tengo una reunión con la wedding planner, casualmente. ¿Wedding? ¿Wedding planner? Claro, me organiza el casamiento, la wedding planner. Claro. Bueno, estás en plan de casamiento, me querés decir. Claro, ella me hace el plan. Un segundo. ¿Están las cosas para festejar? Vamos a festejar. No, no, quédate un segundo. Vamos a festejar acá. Tiene miedo ya. Vamos a festejar. Hoy es mi birthday. Vamos a hacer un party. Y acá está la key. ¡Au, esto es too much! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Soy Juan Estrasnoi. ¡Sale con el agua! Lo único que falta es que me digas, Walter, la puta que te parió. Muchas gracias. Fue un mensaje. Sí que, bueno, chicos, de verdad. El Ministerio de Educación tendría que haber contratado realmente a Peter Capusoto. Increíble, de verdad. Chicos, y veo que tiene mucho apoyo este vídeo. Una segunda parte yo creo que del Ministerio de Educación deberíamos de traer. Yo creo que es lo que más gracia me ha hecho de momento de Peter Capusoto. Violencia arriba también es muy bueno, pero creo que el Ministerio de Educación es súper necesario que lo traigamos aquí. Pues algún joven de Argentina, de España, si nos está viendo, se desvía un poco. Se desvía. ¡Un saludo, chicos! ¡Adiós! Gracias por ver el video.